Yeah, original, junto a DJ Kero, tú sabes, 502 Guatemala, la Seymour Es una asesina, que bailando se activa, su movimiento mata, te envuelve, te domina Le gusta el bajo y el club de marquesina, le gusta el flow y darle para abajo Cuando ella se mueve se forma el relajo, ella te envuelve, ella te domina Para el movimiento, es una asesina Si se te pega dale duro que le gusta el rap, ella no se quita ni se hace para el rap Dale duro que le gusta el rap, no se quita ni se hace para el rap Le gusta el bajo y le gusta que la motive, que le tire flow para que ella se active Cuando ella comienza nadie la para, ella es la más sexy con nadie se compara Ella es una diosa, paciente, mujer rabiosa, asesina que domina Es una asesina, se le sufre la adrenalina cuando ella se activa